¿Qué lo encontraste? ¿Los qué? ¿Los rojos? Hola chiquilla ¿Los rojos? ¿Los rojos? ¿Los rojos? Porque me van a decir Ay ese maquillaje a lo mejor se mira para una persona más grande pero ella solamente es mi modelo chiquillas Así que vamos a preparar Voy a preparar la piel Acuérdense que yo uso la cremita de Argan Argania Ahí está ¿Quién anda ahí chiquillas? Salúdenme, dice Estefania Carmona, dice, hola Carmen, ¿cómo estás? Deberías de hacer Más transmisiones Ay, ya sé Ya sé, ya sé, dice Carla Arandía, hola prima, ya bien Grande su Bendy, ya sé Bien enorme Sí chiquillas Ay no, de verdad, miren, ahorita Estuve puro pintando toda la Semana, de verdad, yo me aventé Toda la casa casi A pintar Voy a usar el primer chiquillas Este es el que me gusta, ya se me está acabando Ahí tengo otro, pero este me encanta Y lo que Pueda sacarle a este Porque este te hidrata Es muy bueno este primer Sí chiquillas Quiero hacer Ponerme ya unos ¿Qué será? O sea, tres días a la semana Estarles transmitiendo Ya sea de comida De cocina O Este O de maquillaje ¿Qué chiquillas? Pero Ay no, a veces Tengo otras cosas que hacer Y así Por eso ya no me pongo Yo sé que tengo que estar Transmitiendo seguido Pero pues Pero pues No chiquillas Me va a aflojer a veces Me va a aflojer Y a veces Este Pues Tengo otras cosas que hacer Ok Vamos a ver Cómo queda Esperemos Y quede muy bien Voy a usar La base Chiquillas La base de Beauty Creation Chiquillas Es la que voy a estar Utilizando Esta ¿Qué tal, mamita? ¿Es normal? ¿Sí? A ver Voy a buscar el de este Para que huelas El vapor A ver No quiere No le gusta Ok La gel si es más morenita Que yo Así que Esta base Es más Morena Esta base Es más morena Que mi piel Es la FS6.5 Algo así dice Y Pues Aquí voy a colocar Mi base Y Le voy a poner Otro tonito Lo voy a mezclar No sale No sale Ayúdenme a compartir Chiquillas Ayúdenme a compartir No sean gachas Ok Voy a mezclar Estas bases La otra es un poco Más Más clarita Ok Yo quiero A ella Que le quede Así como Más naturalito No quiero Que le quede Como que Muy cargado Así que Lo voy a hacer Con la esponja Ya verdad Ya creo que sí Ay Iba a empezar Con los ojos Ni modo Iba a empezar A hacerle los ojos Primero Pero ya Ya me adelanté Con la base Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahorita la leo Chiquillas Esta base De beauty Creation De beauty Creation No sé Cómo se Se diga Pero Ay sorry Si no la mencioné Bien Pero es muy buena Es muy buena Para pieles Secas Ok Si tú eres De piel grasa No me muevas El aros Si eres Muy este Cómo se dice Si eres muy este De piel grasa No te la recomiendo Porque esta base Es grasosita Ok Así que si eres De piel grasa No te la recomiendo Chiquillas Ok Pero para pieles Para pieles Este Seca Si la recomiendo Para pieles grasas No Pero Si a ti te encanta Si a ti te gusta Esta Esta base Úsala Y si la quieres usar Si la quieres calar Úsala Y sellala Muy bien Ok Sellala Muy 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 bien Ok Vamos a colocar Hasta acá Hasta el buche Dijera A las señoras De la pollería Le echo el buche Le digo Le dice uno Si échemelo Si échemelo Oiga Ahí está Québrame Québrame El cuello Ok Ahí está Está muy suave Esta base Muy 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 suave Quién anda ahí Quién anda ahí Dice Dione Herrera Hola Carmen Hola saluditos Dione Cómo estás Cómo han estado Chiquillas Qué han hecho Qué cenaron Ahí está Ok Voy a colocar Un corrector Ok Voy a colocar Este corrector De sanille Chiquillas Chiquillas Tanto 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 Como pues Se maquilla Una persona Así pues Pues Dramático No No tanto 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 Chiquillas Chiquillas Y yo Y yo no Yo no estoy Está muy suave Está muy suave El corrector Sanille Es este Este Coloque El No sé No sé Si tenga Que número No sé Creo que es No, no dicen O no sé No sé No sé La verdad Si diga el número Pero no No dice A ver Ya Voy a pasar A sellar Para ahorita Hacerle la ceja Voy a sellar Con Con un polvo Ahí está Con uno de arroz Chiquillas Polvo De arroz Esos Me encantan A mí me fascina El polvo de arroz Porque si no sabes La tonalidad De la persona Si no No sabes Dar con la tonalidad De la persona Este polvo Es muy bueno Porque no te va a dejar Muy blanca No lo arroz La cara Ok Vamos a sellar Bien 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 sellado No va a ser Los ojos Va a ser Bien Bien sellado Ustedes Escribanme Chiquillas Pregúntenme Lo que ustedes Quieran Aquí el chiste Es hacer Pláticas Chiquillas Y ya Si las leo Y ya les contesto Les respondo Lo que ustedes Quieran saber Hay chamacas Y ayúdenme a compartir Y ayúdenme a compartir Ahí está Ya la vamos a sellar Ahora me voy con la ceja A ver A ver me dan ganas de No yo no quiero que me arranque ceja Ay con esa cosa fea Y yo pensando Y si se la depilo Y si se la depilo Una más blanca ceja No sé Ok Y si se la hacemos Así como Cómo se Cómo se dice Así como Cómo le llaman A las cejas Así normal Así naturalita Se me va el nombre Es que tiene mucho pelito Aquí miren Esto yo se lo quitaría Y esto también Pero Ahí se lo voy a dejar Ahí está Ahí está Pero con esa cosa no Con cuál cosa Con la que pala Con la navajita Ahí voy Ahí voy Nomás tantito Nomás los que están aquí abajo Porque aquí se le notan mucho Por eso Ahí voy Ahí se ha dejado pelona Ay quietín Nomás un poquito Ok Yo la morisqueta Fíjate que yo la morisqueta La hago bien Seguido aquí en la casa Seguido hago morisqueta También Ahorita lo que quiero Que me haga Este Mi mamá Porque ya casi llega Primero Dios Quiero que me haga Este Este Aporreadillo Prima Quiero Quiero que me haga Aporreadillo Así que tengo que poner A secar carne Voy a poner A secar carne Para ya cuando Pues ya cuando llegue Me haga Mi aporreadillo Como ¿Cuánto los días Te pongo a secar? Como Como una semana antes No Ya creo que se pongo No sé Como con unos Cuatro días antes Aquí se seca la carne La he puesto A secar Ahí está Nada más así Poquito Solo poquito Así Ya Ah Shell Mami Me pasas El spray El que es para el pelo Porfis 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 El morado Un morado Grande Un bote grande El acuane Ay la garganta Si mi amor Voy a usar la pomada De sanille El azul Andale Ese Ok Voy a utilizar El Pues El acuane Chiquillas Para hacer esto Ok Cierra los ojos Está el abanico Para acá Y lo voy a hacer así Ok A ver Vamos a peinar La cejita Para que nos quede Bien Ponte por allá Para que nos quede Bien este Bien peinadita Ahí está Ok Ya De un Ahí voy con las cejas Chiquillas Esto es el paso Más bueno Más interesante Ay Vamos a ver Que tal nos sale Dice Yesenia Camacho Dice Hola Carmen Ay no me mueva El El Tripie Dice Hola Carmen Saludos Hermosa tu princesa Gracias Yesenia Y también las tuyas Están muy bonitas Dice Mayra de partida Orgánica Andale Andale Se me olvida Se me olvida La ceja orgánica Se miraría chida Porque ella Está bien cejuda Se le miraría chida Vamos a ver Porque tiene mucho pelito Aquí Vamos a ver No te muevas Nada Ok Ok Voy a empezar No muevas No muevas Nada Por favor Voy a empezar Como a Enmarcarla No Ni Mastiques Ya Si me paso Ahorita la Limpiamos No pasa Nada No pasa Nada Si me Llegó a Pasar Ahorita La Limpiamos Cuello ¿Pero el cuello? Si Me pones hasta Te parece que me lo quieres quebrar Ahí está Ahorita la Limpiamos Chiquillas Ahorita la voy a limpiar Y Ahí vamos con la otra cejita ¿Estás bailando chel? Tapas ahí No me hagas tapar No me hagas tapar No me hagas tapar La más abajo esta Ahorita la vamos a acomodar La otra vez que la maquillé Vieron de ver Que hermosa le quedó La ceja Pero No siempre queda igual Ahí va Ahí va Ahí vamos Ahí está No te muevas Ahí está Ahorita la voy a limpiar Ahí está Más o menos así Voy a tratar de difuminar aquí La entradita Y la voy a cepillar Otra vez Y acá también Ahí va quedando Ahí va quedando Voy a usar este mismo Voy a utilizar el mismo corrector Corrector chiquillas El mismo corrector Este El de sanilla A ver si no se bota la de esta Porque como yo siempre se la quito Que le quitas Ahí está Que le quitas Que se cayó Se cayó la tapa A ver Abajo Agállate No me muevas Mami Por abajo De la silla Ok La voy a limpiar Por abajo De acá No te muevas Nada También le falta Un cortecito De ceja Porque La tiene muy larga Pero bueno Ya después Ya que esté Ya más grandecita Ahorita no se la voy a cortar Mi cuello Mija Ahí vamos cortando Ahí chiquillas Les voy a contar la historia Que yo viví con la Jetsi Cuando yo estaba embarazada De ella En lo que estamos aquí Pues vamos a platicar tantito Vamos a chismear Un poquito Cuando te olvides De mi cuello Sí Ahí está Ya la vamos a ir limpiando Poco a poquito Ay Qué hora es el cuello Mija Ok Bueno Chiquillas Yo salí embarazada Eh Hagan de cuenta Que yo me casé Me casé Y este Salí embarazada No te muevas Salí embarazada Eh A los tres meses Que me casé Yo salí embarazada Yo salí embarazada Luego luego chiquillas O sea A lo que iba pues A lo que iba chiquillas Jajaja Y este Iba a tener Y obvio Iba pues A A Pues A procrear ¿No? Y bueno Tienes mojito No te muevas Que sí No te muevas Trae ahí si quieres El papel para limpiarte Corre Y este Y este Oiga chiquillas Que me dicen Todas Que la de esa cosa Que agarré en el mar Quema Y yo bien Acá No Yo bien A poco Qué malamentar Estás Y yo Y yo juegué y juegué Con ella Y yo Ay Dios Para mí Era un nuevo ejemplar Que en mi vida Había mirado yo El agua mala Yo no la conocía Chiquillas Así que Para mí era algo Pues ¿Verdad? O sea Algo Un ejemplar nuevo Yo sabía que esas cosas Quemaban Por eso no me las he sacado Y aparte Porque dan asco ¿Tú cómo sabes Qué quemaban? ¿Quién te dijo? Allí Yo veía tiktoks Por eso yo nunca me acercaba Esas cosas ¿Y por qué no me dijiste? Porque tú Estabas jugando Y luego no la aventabas A las chiquillas Haz por acá Espérate Hubiera podido Ya Ágale Ágale Y ponlo ya Ay Mi espalda Oh cielo Las que se la pasan maquillando Las que se dedican a esto Wow Porque la espalda Cómo les Ha de doler Ay Dios Yo maquillé Eh A dos personas Así Así bien bien Y nombre Con dos personas Terminé Bien bien cansada Chiquillas Bien bien cansada De la espalda No te muevas Si no te muevas nada Ya saben que la ceja Chamacas La ceja es súper Tardo bien mucho yo con la ceja Ahorita Ahorita la acomodo ahí Vuelvo a agarrar poquito Poquito corrector No me muevas Ahí Chelsita Están moviendo así Están moviendo De lado Bueno Pues yo salí embarazada Chiquillas Y este A los tres meses De casada Yo salí embarazada Y bueno Y así ¿No? Y hagan de cuenta Que Mami Deja de moverme La silla Posh Y va a ver Bueno Y así Y este A ver Ok Ahí vamos Ahorita la voy a acomodar Ahorita la voy a acomodar Estoy colocando La sombra De Bisú Estoy colocando La sombra De Bisú Ahorita la veo Chiquillas Ustedes Siganme Escribiendo Cuéntenme Sus anécdotas También Cuando Cuando Ustedes Se embarazaron ¿Cómo les fue? Yo la verdad Chiquillas Dice Yanira De Gallegos Hola hermosa Dios te bendiga ¿Cómo te fue En la playa? Uy Súper bien Súper bien Gracias a Dios No me quemaron Las de esas cosas ¿Por qué? ¿Por qué? No Es que Es que dicen Que las de esas Te queman Aunque estén muertas Algo así Me dijo Me dijo Una amiga Y tú agarrándolas Que Que queman Aunque estén Este Muertas Y yo Ah sí Ya la agarré Pero no me quemó No me quemó Gracias a Dios Por eso La leche Andaba bien Ensejarada Gritándolas Porque la tocaban No, no No tomaban ni hables Porque la pasaban Rosando Pero yo lo gritaba No ensejarada Solo no las quería tocar Solo cuando me lo tocó Sin el hombro Me dio mucha asco Aparte dice Que queman Por eso Le tenía miedo Ah sí Chiquillas Yo la verdad Yo este Al principio Yo dije Este Nos casamos Y Y ya después Este Pues Tenemos hijos No O sea Mi pensamiento No era tener hijos Luego Luego Era como que disfrutar Que será un año Dos años Y ya después Ahora sí Tener hijos Mami Deja de moverme El aro Y este Y bueno pues No pasó así A los tres meses Pues Mi esposo Ya quería tener Un bebé Ah Mi ojo Ok A ver Y pues Nos embarazamos Chiquillas Ahí está La tapita ¿Me la encontraste chef? A ver No me han escrito No me han escrito nada La belleza cuesta Chiquillas Dice Maquíllame Para hacer un TikTok Bien perrón Hazme un maquillaje Bien perrón Ande pues A ver Cierra el ojo Cierra el ojo Chale No va a tener No voy a tener Ninguna clienta No Tengo que morir Cerco Ella saca Parece que Nos quieren matar Ahí está Ya este Sellé Pero voy a pasar Otro Tantito Este Por allá Volte Voy a pasar Así Otro poquito De polvito Ahí está Algo así Ok Vámonos A los ojos Ya chiquillas Vámonos A los ojos Ya las sombras Le voy a hacer Un Un este Maquillaje Que mire Un maquillaje En tono café Está bien Bien suave Cuidado con mi ojo Creo que es Este No Este no Esta paleta No es Creo que es Esta paleta A ver Cuidado Ok Voy a utilizar Esta paleta Chiquillas Miren Voy El gorle Se me activa Voy a utilizar Esta de las sirenas Y voy a utilizar Un tono café Voy a ver Cual Si este O este Voy a estar Utilizando A ver Agármelo Yo no veo Cafés Es solo Cafés Oscuros Muy oscuros No 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 Tu papá Ahí anda ¿Qué dice? Se rió No te rías Papi Ahí está Dejen Coloco más Este Si sabes que ya voy al ojo Ciérralo Ok Voy Ahí está Y voy a tomar La sombra Café Corté mi cuello Ok, ahí va Y así chiquillas Bueno, pues ya me embaracé, ¿no? Y este Y la verdad que tuve muchas complicaciones en mi embarazo En mi primer embarazo tuve muchas complicaciones, chiquillas Demasiadas complicaciones En el embarazo Así que Pues me la vi difícil Me la vi con amenaza de aborto y así Sangrado en mi embarazo Tuve sangrado, chiquillas En mi primer embarazo Así que me la vi muy, muy, muy difícil Y este, creo que traía placenta baja Algo así Ya me subí más esta Pero ya este Placenta baja Ok, ahí vamos, ahí vamos Y este Ok, voy a tomar Un tono Un tono como Que será Como un tono Este Que te pondré Que te pondré Un tono más Obviamente más rosito Pero 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 Voy a agarrar Este tono como Color naranja A ver Y así, chiquillas Y este Pues así Tuve amenaza De aborto Mira Mami Hasta para allá Corre Voy a jugar allá Con las barris Ok, lo voy a ir difuminando Chiquillas Lo voy a ir difuminando Poco a poquito Poco a poquito Y este Y bueno Pues ya, ¿no? De hecho Ella se me adelantó Ella se me adelantó ¿Qué será? No me acuerdo Si un mes y medio antes Se me adelantó El embarazo Se me rompió La fuente Chiquillas Fíjense Esa vez Chiquillas Yo iba a la tienda Yo iba a la tienda Con mi esposo Iba a la tienda Cuando de repente Chamaca Siento Que me hice pipí Y que le digo Me dio hasta vergüenza Me dio como penilla Y le dije a mi esposo Le dije Creo que me hice pipí Y yo así Pues en short Y todo Y sentí Sentí mucha agua Pues que se me salió Mucha agua ¿Cuál fue este, no? No me acuerdo ¿Cuál fue este? Ay mami Y este le dije Pues le dije a Rodrigo Le dije Se me reventó la fuente Y ya me dijo No le dije Me salió la pipí Le dije Porque bueno Yo había oído Que a las embarazadas Se le sale luego la pipí Y ya me dijo Vamos Si quieres Vamos este A la casa Y ya Dice Para que te cambies Y ya le dije Si Y este Y ya pues Nos regresamos Chiquillas Y creo que yo Ya no me fui Ya no fuimos a la tienda Creo que ya nada más fue él Y eso pasó en la noche Ya como eso De las 5 De las 4 de la mañana Me levanté a orinar Chiquillas Y fui Fui a orinar Y este Ah Y al momento de pararme Chamacas Que me Que se me viene El montón de agua Chiquillas Se me vino el montón El montón de agua Y yo no Yo dije Ya es Porque tenía yo Yo como que dudas No Dije A lo mejor es la fuente O así Y ya entonces Dije No puede ser Es la fuente Dije Porque pipí No es Porque yo me olí Y dije Pipí No es Y así Ok Ahí va quedando Puse un tono café Ahorita voy a tomar Un Un este Un Un negro Un más oscurito Y pues así Chiquillas Así pasó Voy a tomar Un tono Oscuro Un tono negro A ver Así pasó Con eso Este Ya rápido Pues me llevaron Al seguro Y todo Yo tenía Como Que será Como siete meses Y medio Algo así Tenía siete Y medio Ni me acuerdo Y pues me llevaron Y me internaron En el seguro Chéquense Me dijeron Fíjense Cómo son En el seguro No sé Si nada más A mí me ha pasado No Yo sé Que a mucha gente Le ha pasado Eh Me dijeron Ahorita entrando Usted ya se tiene Que aliviar Usted ya le van a sacar El chiquillo Ahorita entrando Porque pues ya Trae la fuente Pues rota No Ya se le reventó La fuente Así que usted Se va a meter Y ya se va a ir Aliviar Y yo Uh que chido No Pues ya Y este Y ya pues me metieron Chiquillas Allá toco A toco cirugía Y que pues chiquillas Ahí me tuvieron Todo el santo día Yo llegué A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Llegué Y este Y nada chiquillas Nada Lo voy a difuminar El negro Para que se junte Con el Con los Con los cafés Con los colores cafés Chiquillas Algo así Y este Nada que me alivie Chiquillas Nada que me Que nada Ahí me tuvieron Todo el día Me provocaron dolores Y todo el show Y nada Bueno Ahí va chiquillas ¿Por qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿Por qué se están riendo? Cuéntame el chisme Ok Ah Voy a limpiar Con una toallita Húmeda Voy a limpiar Este show A ver Voy a limpiar Con una toallita Húmeda Chiquillas A ver Voy a limpiar Voy a hacer El corte De cuenca Y vamos A limpiar No digan Ese maquillaje No es para una niña Obviamente no Chiquillas Yo ya sé Ella solamente Me está Pues ayudando Como modelo Chiquillas Ahorita voy a volver A colocar Este Salud A ver Abre 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 A quién le pasó Chiquillas A quién le pasó En su embarazo ¿Qué? ¿Cómo les fue? A ver Ahí va quedando La verdad Que me la vi Muy muy mal En mi primer embarazo Chiquillas Y luego No sé No sé Si a ustedes Les pasó O cómo fue La reacción De sus esposos Cuando se embarazaban Chiquillas El mío Como que me aborrecía Mi esposo Así Como que En los embarazos Como que no Como que no Congeniábamos En el embarazo Como que no Como que nos Enojábamos Seguido Ay no A verlo Lo tengo No No pero para arriba Para arriba Te voy a cortar Más Ahí está Ok Ahí le hice el corte Chiquillas Chiquillas No muevas No muevas el ojo Ciérramelo Ciérramelo No me lo tengas Ay no Si me tocaron Imaginen Que me tocaron A una clienta Así que Cierra el ojo Oigan Por favor Acomódese Yo le voy a decir Saque Vaya que la pinte Otra Por favor No muevas Ay Getty Ahorita le voy a acomodar ¿Cómo reaccionaban sus esposos chiquillas en los embarazos? ¿Cómo eran sus esposos con ustedes? Platíquenme cómo eran No tomo nada, tira el ojo Ahí está Ahí vamos, ahí vamos Este quedó más alto ¡Oh cielos! Círalo Ok Ahí vamos, ahí la llevamos chiquillas Dice Sí, mis dos últimos embarazos Trabajé de noche Un turno de 12 horas Y todo bien, gracias a Dios Uy, qué bueno Mis cuatro embarazos Todo muy bien, gracias Uy, qué bueno La verdad, qué bueno Porque yo, fíjate Mi segundo embarazo A todo O sea, estuvo súper bien Muy bien en mi segundo embarazo Fui tremenda desde bebé Tíralo Tíralo Tíralo, tíralo 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 Este Esta te voy a acomodar El otro No, si yo en mi primer embarazo Sí, la verdad, me la miré Bien, bien, bien dura Algo bien Ok, voy a tomar una brochita Que esté así como que sea Como para la ceja Y Voy a tomar el mismo tonito café No me la vayas a quebrar Para Para Cierro Para marcar aquí las orillitas Que se nos Este Que se nos manchó Bien, 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 bien Y así Sí me la vi Sí me la vi difícil, eh En mi primer embarazo Sí En el otro En el otro embarazo Bien chido, eh O sea, estuvo bien Todo bien Todo bien Así vamos a marcar Aquí en las orillitas En las orillitas Chiquillas Ahí está Ahí va quedando Ahí va quedando Chiquillas Ahí va quedando Voy a tomar Igual El mismo El mismo Tono café Y le voy a hacer Un delineado Chiquillas Le voy a hacer Un delineado Va a ser El mismo Tono café Tira el ojo Y le voy a hacer Un delineado ¿Ok? Nada más es que Deja El sello Ok Espérenme Chiquillas Espérenme Espérenme Dejen Voy a sellar Con Voy a sellar Con una sombrita Más Más cafecita Con una Café claro Así voy a sellar Bien bien Aquí El corrector Esa mosca Anda pase y pase Se quiere hacer Viral Ay no Bien bien Selladito Esta parte Súper súper Selladito La parte del Corrector La voy a sellar Con una sombrita Café Café Claro Beige Color beige Ahí está Y ahora sí Voy a Hacer el delineado Aquí Bien pegadito A la ceja Ahí está Lo vamos a ir Bien así Déjenle Pongo Zoom Chiquillas Para que Miren Ahí está Oh Ahí se mira Más diferente Ahí se mira Más diferente El show Círalo Círalo Ahí está Solo con esta brochita Chiquillas Es con la que estoy Haciendo el delineado Ok Ahí está Miren Y fíjense Y fíjense Chiquillas Lo más Gordo Que O sea Lo más Gordo Así lo más Que me molestaba Era que Mi misma familia Como que pensaba Que yo ya estaba embarazada Chiquillas Que yo me casé Embarazada Que por eso me casé Y pues Obviamente No Cierro Cierro Pero bueno Como fue De siete meses Y medio Pues ya se imaginarán ¿No? Siempre hay así ¿No? Siempre hay personas Así en la familia Que pues Así ¿No? Así son Así son Chiquillas Pero ni modo Cierro Ni modo Así que pues Pues ni modo Así en la familia Y pues ¿Qué le vamos a hacer? Lo voy a tratar De difuminar Con la misma brochita Así A difuminar Bien 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 Se mira Ahí está ¿Qué? La mata Del cuello Ay 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 Ok Ahí está ¿No pusiste un cuello Naranja o qué? Porque la cámara Se ve como naranja No Es café Es Los tonos Que estoy utilizando Chiquillas Son tonos En café Ok Son en tonos Cafés Ahorita te lo voy a A echar aquí Un poquito Porque De tanto Te lo pago ahí Ahí está Ahí vamos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Sí Le ponemos glitter O qué show Chiquillas Dice Como este cabecito Púlmelo O este Este Miren Estoy viendo Si le pongo Como glitter Este Este O este Estoy entre estos dos No lo ve No se ve Aquí Este Ay Ya le metí la mano A mi sombra Bueno Este Ya le metí la uña A mi sombra Me duele hasta el corazón O este Chiquillas No sé No sé Este Este está bonito Este está muy bonito Este Dark Miren Así está Y este es el otro No ¿Cuál es el que? Este Sí Ahí están los dos Miren Este es como Un como Naranjadito Y este es como Un color dorado Como que queda Un color dorado Lo que yo estoy diciendo Queda un color Dorado Color doradito Están bien padres Los glitter Que vienen Miren Ay no se mira Ahí está Creo que ahí se mira Ay No se mira Bueno Ahí va Ok Le voy a poner ahí En la parte Que queda Este En la parte Que queda Así Blanquita Ahí le voy a poner Una brochita Más Más Así Ay Esa mosca Anda Anda Muy Nese Ok Voy a colocar El glitter Se lo Oh cielos Se mira Se va a ver Muy bonito No Acá Esto se ha cerrado A ver Ahí está Ahí está Vamos así Súper Despacio No te muevas No te muevas No muevas El pie Miren chiquillas Ahí está Si le loco Ahí está Con glitter Dejen ver Si les pongo Más Aumento Ahí está Con glitter No lo abras Ok Ahí está Ahí va quedando Si le loco Ok Estoy colocando Glitter Chiquillas Un glitter Color Dorado En la parte Que quedó Casi como Más clarita Ahí lo estoy Colocando Ahí está Ahí está A ver A ver Ahí vamos Avanzándole Ok Ahí Ahí está Lilir Chiquillas A ver A ver Ahorita Entonces ya me voy Con la ceja Y Ya vamos a ir Con la pestaña Chiquillas A ver Si le loco Así Abrelo Ay no te alcanza Ábrelo 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 Para arriba No Ábrelo Necesito que lo abras Ya le quebré A esta cosa Oh rayos Ya le quebré A esta cosita Ya le quebré No Aquí se mete Deja de moverle Ahí Ya No se rompió Así Así A ver Ábrelo 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 Como que no No quiero Ahí está Ya sin Chiquillas Voy a utilizar El Este Máscara de pestañas De Prosa Chiquillas A ver Cuidado Así no lo muevas Ella Ella ya tiene Tiene sus pestañas Bien Chinas Chiquillas Ya tiene Las pestañas Súper Chinas Así Tiene Sus pestañas Máscara de pestañas Máscara de pestañas Máscara de pestañas Estaba poniendo el rime Y se hacía Y pum De repente Que se pique en la ojita Ay Y salió Llore Llore No, no Ahora está arriba Y luego Su mamá Le dio Un regañado Se le olvidó Apagar Se le olvidó Apagar El celular Yo creo Ahora está Regañando Ahí Sí Está diciendo Viste Pefa Que te andabas Pintando Ok Le voy a colocar Unas pestañas Chiquillas Unas pestañas Algo Grandesitas Algo Dramáticas ¿Qué quieres? Ábrelo 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 No Sí No ¿Quién anda ahí Chiquillas? Escríbame Salúdeme Dígame algo Platíqueme Platíqueme Bien chiquillas Ya voy a colocar La pestaña Ok Voy a colocar La pestaña ¿Dónde está El enchinador? Voy a enchinarla Más chiquillas De la parte Este De esta parte De acá De la última De la colita La voy a enchinar Súper bien Porque esta es la que Más se baja Y la voy a rizar De atrás Para adelante Ok Y acá Ahí está Algo así Algo así De chinita Y le voy a colocar El pegamento Mira la mosca Ay no La mugrosa mosca Se me metió a la casa Y anda como Juan Por su casa Ella Anda Anda Y ya Desesperada No se Se quiere Salir O sea Dije A la chiquilla Y con su familia Mira Mira Y pasa Bien descarada La mosca Asquerosa Ay no Que cosas Bueno Ya le puse El Pegamento A las pestañas Chiquillas Y Sigo rizando Voy a rizar La otra La otra pestaña Escríbanme chiquilla Las que andan ahí Díganme algo Pregúntenme algo O cuéntenme algo Cuéntenme Platíqueme Salud Salud bebé Estas bien Ronca Y ya le di Y ya le di Este Ya le di Miel No puede Ya le di Miel Y ya le di Miel Y no Ya se Vaya Jugar La barbie Ché Yo te voy a Jugar Los alpancheros Ok Voy a Colocar Activa Chiquillas Me activa El goble Ok Voy a Colocar La pestaña A ver Le doy Miel Mami, ponte a jugar con tus barros La voz escucha ahí Bien dramática la pestaña, ¿no? Muchísimo que me está volando A ver, es que este, este acá Esta se está despegando Mami Ok, vamos a colocar esta pestaña Así la pestaña del lado, ¿no? No te muevas nada A verlo, a verlo Voy a presionar poquito A ver, a verlo Hablo poquito A ver, ¿dónde está? ¿Quieres el teléfono así? Ya vete por allá Vete a sentar al sillón A verlo, a verlo A verlo A verlo A verlo Ok, ahí le puse la pestaña Ahorita se le despega poquito Porque de aquí como que de lagrimal no le quería pegar Pero ya Ya le pegó, chiquilla Igual vuelvo a agarrar Voy a agarrar otro Voy a agarrar la otra máscara de pestañas Voy a utilizar La de Argania Y lo que voy a hacer Agárralo A ver Abre el ojo Abre el ojo Abrelo Voy a tratar de pegarle la de ella Así A ver Abre, agárralo Abre Están bien grandes estas Yo sé que están muy grandes Ok Ay, yo me piqué hasta los ojos dos veces Ok Ahora voy a seguir con la sombra De abajo de los ojos Bueno Primero voy a hacerle el Contour El contorno El contorno, chiquillas Y voy a utilizar Obvio El El mero chilo El de Bisú, chiquillas Vamos a utilizar este ¿Por qué? Porque puedo Porque quiero y porque puedo Y se me hará la gana Porque puedo Y quiero Ok Voy a colocar este, chiquillas Voy a colocar El este El contorno, chiquillas El contorno Para afilar el rostro, chiquillas Ok Vamos a afilar El de Bisú Con los contornos de Bisú, chiquillas Vamos a afilar el rostro Déjalo Le aumento Dejen aumento, chiquillas Ahí Ahí está ¿Qué hice? Oh, cielo Se me volteó, chiquillas Se me voltearon A ver Le doy zoom Ay, es que traigo las uñas Bien largas, chamaca Sí Pero ya, ya, ya Tengo las uñas bien largas Y se me complica Dice Álvarez Perlas Hola Hola Perlita María Ok Dice Hola amiga Hola Dice Está quedando Muy hermosa La modelo Prima Ya sé ¿Verdad que sí? Sí Miren Voy a colocar Acá El contorno Chiquillas Me encantó Ese maquillaje Chamacas Esas sombras Me encantó Dije Me la voy a hacer Pero dije No La voy a maquillar A ella Ok Vamos a afilar El rostro Algo así Bien afiladito Bien, bien afiladito Chiquillas Ahí está Ahí vamos Ya vamos dando Los últimos retoques Chamacas Ya vamos dando Los últimos retoques Y bueno Ella tiene su nariz Como Como así Como de pata de gallo Pues ¿Sí me entienden? Este Se la voy a afilar Se la vamos a afilar Que le quede bien Así como Más, más, más No sale ¿Cómo no sale? ¿Cómo no sale? Así es Y no sale Más fraca Más fraca Más fraca Más fraca Dos más 是 Más fraca Más fraca Más fraca Más fraca Ahí va quedando la nariz De operación O sea la nariz Este acá operada Si ven que le echaron mucho Este contorno chiquillas Nada más lo difuminan Con la brochita y ya no pasa nada Parece que tengo una araña En los ojos Ahí está Y ahorita Ah espérate Una tarántula Como aquí dice una araña viuda A ver Uite ya tengo una foto antes Hasta ahorita Algo así Ahí está Ahí está Es un maquillaje de color Dice Ok No me han escrito chiquillas Voy a colocar aquí Un iluminador Para brillar más que el sol A ver Ahí está Un iluminador Acá Este bien chido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ponerle mucho Mucho Chiquillas Si ustedes tienen granitos O tienen imperfecciones En esta área el iluminador lo que va a hacer es que les va a resaltar los granitos ok pero si a ustedes les gusta brillar más que el sol chiquillas, ustedes pónganse no pasa nada que si te critican por eso, que te critiquen que te critiquen amiga todos nos van a criticar por todo chamacas así que si nos critican, que nos critiquen porque nos echamos a tu iluminador no pasa nada, ustedes échense ahí está así y voy a colocar poquito en la parte de la nariz ok, ahí mero ahí está y voy a colocar en en esta parte de aquí ahí está wow oh chiquillas se está quedando bien bonito bueno, voy a colocar me ando trabando voy a colocar este a ver ok voy a colocar el mismo tono café que utilizamos abrenlos abrenlos para arriba abrenlos abrenlos para arriba así como y yo abrenlos todos subelos ay ya ok y yo más más abrenlos más una cinta abrenlos ay no a ver ahí mira ok mi ojo abrenlos ya me lo piqué tres veces vamos a difuminar cuidado a ver ok ahí está ahí va quedando oh cielo chiquillas me encantó este maquillaje nunca lo había hecho al solo ahí está wow chiquense el hojazo chiquillas el hojazo que le está quedando ok ya voy a agarrar donde está el otro cuello ok voy a agarrar este ah el mismo cafecito que agarré ok voy a agarrar este uno un este como como nude a ver un otro y voy a difuminar esta parte para que no se mire muy marcado limpie la brocha y voy a difuminar ok bien con esta parte para que no se mire así bien marcadote así ayúdenme a compartir chiquillas ahí en el grupo de sus amigas en el grupo de su familia en el grupo en el grupo ahí donde ustedes quieran ayúdenme a compartir miren ahí va quedando cierra el ojo y se me pega la pestaña a ver si te pega la pestaña a calma dice que cierra el ojo y se le pega con la otra pestaña de abajo ahí que ok bueno voy a a rato con la pestaña pegada a rato mami se me está pegando ok voy a colocar chiquillas el rubor de Mary Kay este no le miro aquí cual es pero es este chiquillas es que se le quitó el papelito ok voy a utilizar este que es un rosita pero no es este no estoy viendo si te pongo mejor uno como anaranjadito no se bebe ok voy a utilizar uno como más anaranjadito como así miren sorry por la paleta eh pero bueno sonríe no estoy poniendo de todos sonríe ok vamos a a poner el rubor chiquillas ahí está vuelve sonríe a ver ahí va quedando algo así ahí está ya nada más faltan los labios chiquillas ya solo faltan los labios y ahorita vamos a ver que show ya se me secó el de este a ver ponte un poquito un labial a ver Ok, voy a colocar este de Bisú, chiquillas. Voy a ver, me encantó a mí, pero voy a ver qué tal queda con este maquillaje, ¿ok? Es como en tono nude, miren. Es un super nude, chiquillas. Pero voy a delinear primero. Voy a delinear con un... A ver, sé qué es, como con un rojito. No, 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 no. Otro casero. No es. ¿Eso no da en la ceja? No, es delineador para la vez. Voy a delinear así poquito los labios, chiquillas. Ahí vamos. Algo así, como un anaranjadito. Hazle así, hazle así. Y voy a colocar, ahora sí, el labial de Bisú. Está bien, bien padre este labial, chiquillas. Ya ahorita, ahí está. Mire. A ver, a ver más. No puedo abrir la boca, no estás viendo. A ver, a ver, güey. Ya me pinté el diente. ¿Te entiste que se entiste el pedazo? Ay, chiquillas, dejaba como la chupita. Ay, chiquillas. Ay, Dios, Dios. Vale. Arraste con un diente pintado. Arraste la fiesta, chiquillas, y vien con el diente pintado. Ay, mami. No, pues no. Pues no te muevas. Mira, me lo estás acabando. Ay. A ver, a ver sí. A ver. Se ve muy bonito el color, chiquillas. Está bien, bien padre. Dice. Ok. Bueno, chiquillas, ahí está. Ahorita solamente la voy a sellar. Ya saben cuál es mi sellador, chiquillas. Este es mi sellador. Y dicen, ay, qué naca. Ahí dicen, ay, qué naca. Usa ese para... Y come el ojo. Acá tengo también el agua de rosas, chiquillas. Pero a mí me gusta este. Bueno, le voy a poner el agua de rosas porque pues no lo queremos para un evento donde va a durar horas y horas. Y este yo lo uso cuando es para un evento muy largo, ¿ok? Y les va a durar bastante. Ahorita échame eso. Y la pestaña. Además, la pestaña no se me... La pestaña. Ok, vamos a hacer el chilo. Ok, el... El... Este, el agua de rosas es para... Ay, mi pedazo de la nariz. Ok, ahí va quedando, ahí va quedando, chiquillas. Miren, ahí está. Ya, el agua de rosas pues es para sellar, para juntar todos los polvos que le pusimos. Es para sellar todos los polvos, ¿ok? Pues ahí está. Y la mosca pasa y pasa. La mosca pasa y pasa. Y es descarada la mugrosa. Miren, ahí quedó. Tierra el ojo, Gachi. Ok, ahorita le voy a pegar muy bien la pestaña. La pestaña volando. La pestaña ya saliendo del chasper. A ver que si vos no se está llorona. Me cerraste mi ojo. A ver. Alegálamelo. Me va a sacar sin ojo. A ver. El rato con la pestaña. A ver. Ahí está. Con la pestaña ahí, la mitad pegada y la mitad despegada. La pestaña se está volando. A ver. Ya. Ahí está. Yo no me quieres pegar la brava. Ya me la estaba jalando. Ahí está. Este fue el maquillaje, chiquillas. Cierra el ojo, Gachi. Ahí está. Cierra el ojo. Ahí está el maquillaje. Está muy, muy bonito, chiquillas. A mí me encantó, me gustó. Ahí está su maquillaje bien sencillo, pero a la vez como que glamuroso, chiquillas. Es porque lleva glitter y es como para una cena, como para una... Vamos con la vecina. Es como para un evento de noche, algo en la noche, así, chiquillas. Tierra el ojo. Pues ahí quedó. Y espero les haya gustado, chiquillas. Y voy a tratar de hacerles transmisiones más seguidos, ¿ok? Ahí. Ahorita les voy a tomar la foto, chiquillas, ya así con el pelo ya arreglado y todo. Les tomo la foto y se la subo. Ya las dejo, chiquillas. Bye. Gracias a las que estuvieron ahí. Muchas gracias.